¡Hot's Geldin! Un miércoles más a Hobby Basics, la sección de Hobby Consolas que es un poco como los carnavales de Cádiz. La gente no los entiende muy bien, pero bueno, hace ilusión que estén ahí, ¿verdad? Hoy en Hobby Basics vamos a explicaros un concepto que rompe con lo que solemos hacer en Hobby Basics. Nuevamente, hablamos de cositas del pasado, no, no. Hoy vamos a hablar del futuro. Vamos a ver qué es el metaverso. Seguro que habéis oído hablar del metaverso por todos lados. Está echando el dominó, ¿qué es el metaverso? Bueno, pues vamos a explicarlo un poco de forma general para que se pueda entender. El metaverso es un entorno 3D, o mejor dicho, un entorno virtual en el cual personas reales interactúan entre sí por medio de avatares. A grandes rasgos, eso sería el metaverso. Pero claro, si nos ceñimos a esa definición, pues esto ya existe, ¿no? Está inventado, no se lo han inventado ahora de nuevo el Mark Zuckerberg, ¿verdad? En realidad, pues bueno, el metaverso tiene montones de precedentes, pues seguro que todos habéis pensado en ejemplos como Second Life, por ejemplo, ¿verdad? Que durante, bueno, hace un par de décadas ya, pues decía que era lo más y era donde íbamos a interactuar todos, ¿no? O a lo mejor lo podéis haber pensado, pues yo que sé, en PlayStation, en PlayStation, en la época de PlayStation 3 existió un concepto llamado PlayStation Home, Home, en el cual pues nosotros teníamos avatares, íbamos interactuando con personas de otros lugares del planeta y podíamos hacer cositas, podíamos hacer entrevistas, podíamos hablar con ellos, podíamos intercambiar objetos, todo esto, pues ya lo hemos visto, pues en muchos contextos así, pero el metaverso va más allá. En el mundo de los videojuegos, estrictamente hablando, pues seguro, yo que sé, que recordáis, pues los Mii, ¿eh? Teníamos los Mii, teníamos la plaza Mii, teníamos estos juezcitos en el cual, pues nuestro personaje, pues se iba a otra consola de otra persona humana, ¿verdad? Y podían interactuar entre sí, o yo que sé, en Animal Crossing, ¿eh? En Animal Crossing puede venir un señor a vuestra casita y os intercambiáis las vallas, estas cosas, ¿verdad? Y me decía Zoca ahí fuera de cámara, pero bueno, y el WoW y estas cosas, que yo juego muchísimo a WoW, este tipo de monmoropogos o juegos masivos de rol online, en cual interactuamos con otras personas, pues también hay de esto, ¿no? Sí, pero el metaverso va más allá. ¿Por qué? Porque pretende que, digamos, que esta interacción entre avatares se produzca para todas las facetas de nuestra vida. Es decir, en estos juegos está un poco restringido a lo que hay dentro de ese universo. Sí, puedes a lo mejor comprar, en definitiva, con dinero real, aunque luego utilices ahí la moneda virtual del juego, pero está gastándote la talega, ¿verdad? Pero suele estar circunscrito a unas normas muy concretas de ese juego, pues a comprar armas o cosas así, ¿no? En estos ejemplos que hemos visto, por ejemplo, en Fortnite también, que es un claro ejemplo de ebullición de este concepto, pues bueno, se circunscribe una cosa muy concreta. A lo mejor de repente hay un concierto, el del Travis Scott este, ¿verdad? O como se llame. Y dices, jo, esto ya, eh, se puede hacer de todo. Bueno, sí, potencialmente sí, pero en realidad no se llega a esto. En el metaverso se pretende que en cualquier momento dices, me falta pan, y bajes a comprar el pan, pero dentro del metaverso. Que digas, tengo que votar a yo que sé quién va a ser el nuevo presidente de Castilla-La Mancha. Lo hagas en el metaverso, no fuera el metaverso. Todo, todas las facetas que se te puedan ocurrir, o casi todas, ¿verdad? Tenga el lugar dentro del metaverso. Y hay otra faceta más para el tema del metaverso. La mayoría de estos ejemplos que hemos puesto, pues tienen lugar, pues, con nosotros, sentados delante del ordenador, con nuestro mando, con nuestro teclado, ratón, etcétera. No, el metaverso será con gafas, con gafas, con visores de realidad virtual, realidad aumentada o realidad mixta, eh, como queramos ver, porque todas estas vertiencias están ahí sobre la mesa, aunque parece que es la realidad virtual la que se está imponiendo más por ahora. Es decir, tendremos que conectarnos a nuestro casquito y tal, y sumergirnos por completo en ello. No que giras así un poquito la cabeza y estás al lado del monitor y ves que hay un aburrido mundo real a tu alrededor. No, no, no. Tienes que estar sumergido por completo en el metaverso. En otras palabras, en lo que pasaba en Ready Player One, ¿verdad? Seguro que si recordáis la peli o la novela, pues, todo, todas las facetas, la gente estaba conectada 24-7 o la peli de Wally, ¿os acordáis, verdad? Que estaban los señores ahí gordacos, ahí sentados, tal. Pues es un poco ese rollo, ¿vale? Hay que sumergirse por completo, no solo en las actividades que hagamos, sino que nuestros sentidos también lo estén. Sobre todo, pues, bueno, también el tacto, porque ya sabéis que tenemos los guantecicos y estas cosas, pero que sobre todo la vista, que es esto de aquí, y el oído, que es esto de aquí, pues estén sumergidos mediante estos visores, etcétera, de realidad virtual. ¿Quién parece más adelantado en esto? Pues bueno, pues ya sabéis que Facebook, que se ha renombrado a Meta, ¿verdad? Por el tema del metaverso, pues son los que más quieren apostar por ello y por eso también hay que tener en cuenta que ellos tienen Oculus, ¿eh? Son los propietarios de los visores Oculus, con lo cual, pues ya tienen medio camino hecho. Se habla también, pues, de que, bueno, PlayStation con sus VR, HTC, todos estos visores, pues bueno, son un primer paso que, en conjunción con esta tecnología que os estamos hablando de entornos 3D interactivos, pato, pues en conjunto, eso sea el metaverso. Vale, pero entonces, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a ser la revolución del metaverso y cuando vamos a entrar nosotros en todo este rollo? Vamos a ver, queda rato, ¿vale? O sea, tampoco os pongáis nerviosos, de Dios mío, que no estoy in para el metaverso, no pasa nada, tú a tu ritmo, ¿sabes? Tienes que tener en cuenta que, claro, para que esto pase, sobre todo, si lo que nos hace a nivel global hace falta infraestructura, primero de internet, que todo el mundo tenga un internet bastante fluido y tal, segundo, que tengas estos visores, claro, ahora los visores de realidad virtual, realidad mixta, ya ni te cuento, son mega caros en su gran mayoría, con lo cual, pues bueno, pues no todo el mundo va a tener esos visores, necesitaríamos que todo el mundo en su casa, igual que ahora todos tenemos un móvil en el bolsillo o dos, pues que todo el mundo tuviera un visor en casa, con lo cual, imagina que para todo eso queda, así que esta mezcla de infraestructura de internet, también que la gente quiera entrar por el aro, porque otra cosa es que esté ahí y la gente lo acepte, os quiero hablar de las gafas 3D, ¿eh? ¿Os acordáis cuando las teles 3D iban a ser la revolución? Y no, no, a partir de ahora este es el paradigma, yo piqué, que yo piqué, que yo no me voy a hacer el guay ahora porque yo piqué, pues no pasó, así que igual el metaverso no pasa nunca, a ver, tiene pinta de que con lo que están invirtiendo estos señores, pues seguramente sí, pero Sony también ha invertido mucho en las gafas 3D, que yo no es por meterme con Sony, pero, joder, Sony, ¿cómo me la colaste? Y hablando de colarla, ¿cuál es la finalidad última de este metaverso? ¿Por qué las compañías están tan interesadas? ¿Es quizá porque quieren que evolucionemos como seres humanos? ¿Es por el bien de la humanidad para que todo el mundo pueda interactuar entre sí y seamos amigos? No. La talega, la talega, evidentemente, esto es un negocio y como podréis suponer, si ya dentro del tema de los videojuegos, ya os hemos hablado muchas veces de que hay que tener cuidado, de que no te dejes llevar por gastos innecesarios y tal, si estamos completamente sumergidos en esto y te dicen, vale, quieres comprar el pan, ¿de acuerdo? Venga, es un euro. Yo qué sé, o qué valga, ¿no? No sé cómo yo no compro pan. Pero además, por cierto, ¿sabes que si compras cuatro panes te puedes llevar el gorro de comprapanes? ¿Eh? Por solo tres euros más. Un gorro de comprapanes, ¿cómo será? Pues no sé, pero bueno, puede ser guay. Ahora, mira, le voy a poner este marrón a la editora de vídeo, ponme un gorro de comprapanes. Mira, así es, ¿vale? Bueno, porque todo este tipo de gastos extra, de incentivos constantes para hacer un por aquí y por allá, diviértete haciendo, pues eso, comprando lo que sea o juntándote en la comunidad o lo que sea, pues saque pasta. Esto es negocio, amigos, no os dejéis engañar. Zuckerberg es villano, si lo pones encima de la cara del estilo Rage del villano y es que pega. ¿Qué otras palabras relacionadas con videojuegos os gustaría que explicáramos aquí en Hobby Basics? Dejadlo en los comentarios de aquí debajo y cada miércoles volveremos para explicarlo. Mientras tanto, pues bueno, recordad, dadle a like, suscribiros a nuestro canal y bueno, que yo no me estoy en contra del metaverso ni muchísimo menos, que seguramente tiene un potencial muy interesante para crecer. Solo os digo que de lo meta se sale.